Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un acto de vergonzosa sumisión, Daniel Ortega y Rosario Murillo dejaron de lado su eterno discurso antiimperialista para enviar un saludo al pueblo de Estados Unidos, tras las elecciones que llevaron nuevamente a Donald Trump a la Casa Blanca. La dupla autoritaria del Carmen, que en el pasado no ha escatimado en calificativos despectivos contra Estados Unidos, ahora intenta quedar bien con el mandatario electo, el mismo que en 2018 los castigó con sanciones, por abusos a los derechos humanos. Curiosamente, el comunicado sandinista evita mencionar el nombre de Trump, como si temieran evocar al presidente que les cerró puertas y congeló sus fondos. Ortega y Murillo, con su retórica hueca de justicia y derechos soberanos, muestran una cara cínica, dispuestos a tragarse su propio veneno por miedo a más sanciones. Mientras tanto, la doble moral de los Ortega Murillo no puede ser más evidente. En lugar de felicitar, abiertamente, a Trump, el tirano y su esposa, optaron por un mensaje de saludo al pueblo estadounidense, con un tono casi meloso de esperanza y concordia que indigna a la oposición nicaragüense. Este burdo, intento de congraciarse, con el imperio, que tanto han criticado, confirma lo que muchos ya sospechaban. Los Ortega están desesperados por evitar el peso de una política exterior implacable, que, bajo Trump, podría endurecer aún más las sanciones económicas. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió un saludo al gobierno estadounidense por la jornada electoral en la que el candidato republicano Donald Trump se proclamó ganador de las elecciones en Estados Unidos y volverá a la Casa Blanca. En una nota de prensa, Ortega declaró, saludamos al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha protagonizado una nueva campaña electoral expresando sus aspiraciones y necesidades en la vida cotidiana, así como sus preocupaciones sobre los temas candentes que les afectan y que también afectan a toda la comunidad humana. Según Ortega, Nicaragua se une a las familias y pueblos en el mundo, que trabajan con esperanza fortaleciendo derechos soberanos y promoviendo un mundo de justicia, respeto y consideración. Como siempre, nuestro reconocimiento al pueblo de los Estados Unidos, que vive sus realidades y también comprende las verdades de los pueblos, que con la fuerza de nuestras identidades, culturas, derechos y libertades avanzamos hacia otro mundo, que sabemos y hacemos posible, añade el comunicado. Sin embargo, Daniel Ortega no felicitó por su nombre a Donald Trump. Con un descaro alarmante, el régimen de Daniel Ortega ha abierto las puertas de Nicaragua para convertir al país en un puesto de avanzada militar de Rusia y China, consolidando así su desafío directo a las democracias occidentales. Ortega, conocido por su afán de desafiar a los Estados Unidos y sus aliados, firmó el decreto presidencial número 19.224, permitiendo la entrada de tropas, naves y maquinaria extranjera al territorio nicaragüense. Desde enero hasta junio de 2025, se espera que al menos 460 efectivos militares rusos, venezolanos y cubanos se instalen en el país, bajo el pretexto de intercambio y asistencia humanitaria. Aunque la verdadera intención parece estar lejos de la solidaridad. Este despliegue, liderado por Rusia con 180 soldados y equipamiento rotativo, solo refuerza la posición de Nicaragua como enclave estratégico de potencias extranjeras, que desafían abiertamente el orden internacional. El Comando Sur de Estados Unidos y aliados como Israel, han advertido del peligro que representa esta colaboración con regímenes que no solo perpetran corrupción y cibercrimen, sino que además operan sin respeto alguno por los derechos humanos. La presencia militar rusa, junto a células terroristas iraníes en la región, no solo enciende alarmas en Washington, sino que evidencia la servil sumisión de Ortega al juego geopolítico de Moscú y Pekín, convirtiendo a Nicaragua en una base operativa para intereses que poco tienen que ver con la paz y la seguridad de América Latina. En su acostumbrada naturaleza armamentista y desafiante contra las democracias occidentales, el dictador nicaragüense Daniel Ortega ha autorizado la entrada de naves y personal extranjero a territorio de Nicaragua, tal y como lo dejó estipulado mediante el decreto presidencial número 19-20-24, publicado en la Gaceta Diario Oficial de este miércoles 6 de noviembre. Esta nueva disposición de la dictadura sandinista permitirá el ingreso, salida de personal, naves militares con fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo, en caso de situaciones de emergencias. Estos intercambios se llevarán a cabo del 1 de enero al 30 de junio del 2025. Es lo que se lee en el mencionado decreto, al menos 460 efectivos militares, naves y aeronaves, la mayoría de ellos forman parte de las delegaciones de los aliados de la dictadura, que son Rusia, Venezuela y Cuba. El mayor despliegue en territorio nicaragüense lo hará Rusia, con 180 efectivos militares, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas, que estarán de forma rotativa en Nicaragua, para intercambiar experiencias y comunicación operacional. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa su arremetida contra cualquier vestigio de libertad en Nicaragua, esta vez atacando la autonomía universitaria y persiguiendo brutalmente a académicos y estudiantes que se atrevan a alzar la voz. Según un demoledor informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el gobierno sandinista ha convertido a las universidades en centros bajo control estatal, eliminando la libertad de cátedra y restringiendo el pensamiento crítico. Este asedio incluye despidos de profesores y expulsiones de estudiantes vinculados a las protestas de 2018, usando tácticas de intimidación y represalias para imponer un clima de autocensura que anula el espíritu académico. Las atrocidades de Ortega y Murillo no terminan ahí. El informe también denuncia la privación de la nacionalidad a opositores, una estrategia de apátrida forzada, que impide a los exiliados regresar a su propio país. Esta represión sistemática en el sector educativo se suma a una lista de abusos que incluye encarcelamientos arbitrarios, torturas y persecuciones implacables, prácticas que el informe categoriza como crímenes de lesa humanidad. La ONU urge a la comunidad internacional a intervenir y condena la negativa del régimen a permitir el acceso de observadores al país, evidenciando la desesperación de una dictadura que busca eliminar todo espacio de disidencia en Nicaragua, incluso dentro de las aulas. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo viola la autonomía universitaria y persigue a estudiantes y académicos en Nicaragua, según el informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua-GREM ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el marco del 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el GREM presentó el informe titulado Violaciones y abusos de los derechos humanos a la educación, la libertad académica y otros derechos fundamentales contra estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario, que documenta graves violaciones de derechos humanos, especialmente en el sector educativo. Uno de los principales puntos del informe es la violación de la autonomía universitaria, señalando que el régimen ha desmantelado la autonomía de las universidades nicaragüenses, ejerciendo un control directo sobre su administración y decisiones académicas. Dicho control afecta tanto la libertad de cátedra como el libre desarrollo de investigaciones, reduciendo las universidades a instituciones bajo supervisión gubernamental.